Hola, soy Gonzalo Velasco, acabamos de salir del Lima Tech Meetup versión 13 y los invito personalmente a que sigan, que se inscriban, participen, compiten en el Silicon Waste 2014. Nosotros junto con Adolfo fuimos ganadores del Silicon Waste 2013 con Taunt y la verdad que fue una experiencia alucinante. Es una guerra de startups, no hay pitches, no hay infografías, no hay ideas de negocios, solamente hay productos reales y startups contra startups sacándose los ojos a muerte. Así que si quieren divertirse de verdad, ver productos reales y ver una competencia que en verdad va a marcar la diferencia, no se lo pueden perder. Síganlo, voten por sus startups favoritos y bueno, nos vemos en febrero en el Silicon Waste 2014. Chau. Chau.